La verdad que gracias a Dios y a toda la gente que es muy solidaria, logramos el objetivo, llevamos las donaciones a destino, al impenetrable. Como todos saben, bueno, se realiza asistencia sanitaria y humanitaria en las comunidades en riesgo. Ya vamos a ir ahondando en más detalles. Bueno, contame un poquito, ¿sinaron un camión? Sí, sí, por favor. ¿Qué elementos llevaron? Harina, azúcar, alimentos no perecederos, ropa, insumos hospitalarios, medicamentos. Había que llenar ese camioncito, ¿no? Se logró finalmente. Esto tiene que ver también con eventos que se realizaron y muchas donaciones también por las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que todo sumó un poquito de cada lado y estoy muy agradecida con eso, a la gente que es muy solidaria. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar hasta allá? Y son aproximadamente, hasta Castelli, que es el portal del impenetrable, son 17 horas. Y desde el portal del impenetrable hasta Sausalito son 450 kilómetros, caminos inhóspitos, tierra, pozos. ¿El tiempo cómo estuvo? Bien, bien, estuvo, nos ayudó, no llovió porque si llueve es un problema, no se puede salir, no se puede hacer nada. Son todos calles de tierra, ¿no? Todo tierra, todo tierra, o sea, pozos, vuelvo a reiterar eso. Sí, muchísimo calor, se dificultó bastante porque la temperatura es muy alta. Bueno, ustedes llegan allá, ya habían avisado, tienen contactos allá para que por lo menos tengan guías, algo como para ir haciendo la recorrida. Sí, ya gestiono, gracias al personal del municipio de Sausalito que se solidariza y pueden hacer... ¿Colaboran? Sí, colaboran, sí, sí, desinteresadamente, o sea, netamente, o sea, se solidarizan y más cercan a las comunidades y los parajes, si no sería imposible llegar por las distancias, los caminos. Por otro lado, el objetivo de ustedes siempre es entregar en mano, ¿no? A la gente que realmente lo necesita, no hay un pasamano ahí. No, no, los entregamos nosotros, enfermeros solidarios, recorren los parajes, las familias, las escuelas rurales, que es donde contienen a los chicos que van solo por un plato de comida. Hay un videíto por ahí, un maestro que manifiesta eso a punto de quebrarse. Y bueno, así que dejamos las donaciones en manos. Por eso siempre en el grupo pueden visualizar las fotos para que vean la gente que dona, dónde está lo que ellos dan con mucho esfuerzo y con amor, ¿no? Y vos entraste a esos parajes, entraste, hay gente que está muy aislada, digamos, de la parte céntrica, ¿de qué vive esa gente? Mirá, están lejos, 70 kilómetros del pueblo, por eso son parajes, comunidades, y ellos viven de, van al pueblo a veces, la gente, lo que pueden juntar, y lo que todas las, hay varias organizaciones que van y llevan donaciones. Sí, no, es imposible, ¿no? Hay muchísimos chicos en cada familia. Y muchos chicos, sí. Muchos chicos en cada comunidad, en cada paraje, y viven en extrema situación de pobreza, las de nutrición y enfermedades, es terrible. Las escuelas y asistencia que les brindan algo más, aparte de los estudios. Y lo contienen, creo que reciben 8 pesos con 50 para cada alumno, pero no les alcanza, y entonces estaban muy agradecidos por recibir alimentos, ¿no? Así que, bueno, esto sirvió para mucha gente, ¿no? ¿Tuviste, estuvieron varios días, mejor dicho, recorriendo esos distintos lugares? Sí, estuvimos varios días, estuvimos Tartagal, Tresposo, Paraje El Totoral, o sea, todas las comunidades que están dentro del impenetrable, en el monte. Bueno, vos ya tenés conocimiento, ya van como 12 viajes, ¿no? Sí, sí, ya 12 viajes. ¿Elegís las mismas comunidades o vas cambiando también? Y vamos en las mismas comunidades, y si nos queda tiempo y nos queda algo para llevar, vamos a otros lugares, porque es muy grande el impenetrable, es inmenso, y hay gente que está muy desolada.